Neto, yo no sé qué vamos a hacer, no me comienzo a mencionar gente, dime, yo no sé qué vamos a hacer con nuestro Big Papi. Yo siento que esta mujer está buscándole hacerle un daño a Big Papi y es porque le quiere hacer un daño, es obligado. Ella lo que quiere hoy, destruir la carrera de Big Papi, esa mujer lo que quiere es eso. Y ella me está como incomodando, esa mujer lo que quiere es destruirle la carrera de Big Papi. Hoy es lo que solicitó ella, al Ministerio Público y a las autoridades, que le hagan una prueba, un test de droga al Big Papi Neto. La expareja de David Ortiz ha solicitado a la institución del Distrito Nacional que se le practique un examen toxicológico al jugador de las medias rojas de Boston, Big Papi. Y me dice usted que Big Papi si ella ha fumado una marihuanita así, ¿saben? Checha, Big Papi fuma a bube, bube, a barrio. Sí, no me hablo de checha cuando hay droga, no me hablo de checha, chuchita, nada de eso. Pues Big Papi de un mundo abierto como Estados Unidos, un ejemplo. Ah, también. Y viene y se fuma una marihuanita y venga esta señora a solicitar esa prueba a Big Papi, que no creo, Big Papi es deportivo, el tipo no usa nada de tipo de vicio. Lo más que puede ser Big Papi, tal vez sea alcohol. Y viene esta señora a solicitar eso y vamos a poner un ejemplo de queso de positivo, que Dios no lo quiera, que ojalá Dios no lo quiera. Ya se jodió Big Papi con el Paisalón de la Fama, se jodió Big Papi ahí mismo, se jodió el Paisalón de la Fama. Entonces yo no estoy entendiendo cuál es el punto de ella, cuál es la forma de ella dañar a una figura nacional y un héroe, un tipo héroe dominicano, como es el David Ortiz Big Papi. Increíble, esto es increíble, Dios mío. Es el daño que quiere hacerle en esto, es daño, ella está empeñada en hacerle daño a mi papi. Mujeres, un camino. ¡Ay, ella! Ella es. ¡Ay, Dios mío! Yo no entiendo. Bueno, es ella, es la hija de ella. No, es ella. con filtro ahí está con filtro sin filtro con filtro no son las mismas no con filtro no son las mismas no con filtro con filtro con filtro con filtro está la misma te vi personal como ellos son la misma te vi personal hola hola flaco cómo estás eres tú déjame ver cómo te ves ahora mi papi quieren hacerle un año no a lo mismo en la misma no es la misma la misma una conflicto de sin filtro neto una conflicto de sin filtro de la macarilla conviene más no no tenía para que no se pare no es la misma vamos la gente que llame si es la misma con filtro ahí está hoy me está sin filtro ahí está david ya es difícil decirte algo porque mira hay errores en la vida neto que salen caro gloria a dios hay errores que salen caro 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 en la vida yo creo que es el error más caro que david o tía pasado en su vida él es lo peor peor que los yanquis peor que los fanáticos los yanquis y eso es difícil de decir porque lo peor que hay los son los fanáticos los yanquis perdón y lo del api pero yo nunca costum está débil por cierto hoy es juego de nba no quiero lloradera si hoy lebrón vuelve y gana entonces como sigo diciendo david de verdad de verdad tú tienes que ponerlo en mano de dios hay que ser lo único que dejarlo en mano de dios dios sabe solamente dios agresía y david agresía y tú sabes quién emilio emilio y emilio también va jajaja 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 no 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 que hay como que eso es que no quiere estar con ella y ella está para ella está para él está buscando toda la forma de estar para davioti en la vida a la vio ti así no no podemos seguir con esto david tú eres un héroe nacional con eso en manos de dios pide la dios da rodilla a reza y david agresía y agresía y agresía y dicen los milio emilio los rabacucos y buscar una forma porque dios mí me dice usted que se te saca positivo ese señor lo que tiene que darse en boston allá donde él vive y mandar los abogados aquí que se coman esa logra esto esto es cierto preparaste tu traje de baño para que pronto lo sabrán cuando vean los osso grosso directamente dejar roja café saluda mi amigo cc cc de lo mío no 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 eso tiene que decirle cc tengo mi traje de baño con cc me voy yo en la jipeta ya sabes cc no me deje en el aire por favor mandale un saludo a cc que ya tú tienes tu traje de baño pues se preparan red y todo tengo la líquera ya que me voy a poner para allá me voy contigo y tiene tu tu snorkel claro tengo lo que tú dijiste que no será y también tú tienes tu tu inflable o mi inflable todo atención cc yo me apuesto bien y la atención cc que queda hasta atrás la jipeta va con la no se marea yo no me mareo y si voy a vomitar y vomito en el suerte y si voy a vomitar ya tú sabes atención cc señores vamos a finalizar el programa y como siempre despedirnos con esto falla así que nada nos vemos mañana y si tú no estás ahí porque tú no tienes vídeo